Pues buenos días a todas y a todos. Soy Carmen Pérez y como presidenta de la Asociación de Economía de la Salud quiero dar la bienvenida a esta sesión de Hispanaiz que iniciamos ahora. Me acompañan en esta mesa de bienvenida mis compañeras de la Junta Directiva de AES, Ana García Altez y Pilar Pinilla Domínguez, que son co-coordinadoras y co-moderadoras de esta sesión. Y quiero darles las gracias ya personalmente por el trabajo de la organización de este evento porque gracias a su dedicación, a su fuerza y a la ilusión que han puesto en ello, pues hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos aquí. El objetivo de esta sesión es crear un foro abierto, profesional, en el que podamos debatir, dialogar de tú a tú, las distintas personas que estamos aquí convocadas, en relación con una iniciativa que surgió recientemente a raíz de los intereses de un grupo profesional, de sus inquietudes profesionales, relacionado con la promoción de la evaluación independiente de las prestaciones sanitarias de nuestro Sistema Nacional de Salud, incorporando los criterios de evaluación económica y de impacto presupuestario. Es cierto que en estos últimos meses y a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pues hemos observado cómo en nuestro Sistema Nacional de Salud se han producido alguna serie de áreas de mejora, una serie de limitaciones en el proceso de toma de decisiones sobre la provisión y sobre la financiación de las intervenciones sanitarias. También es cierto que estas limitaciones, estas áreas de mejora no solo se producen en nuestro Sistema Nacional de Salud, sino el resto de los sistemas sanitarios de nuestro entorno europeo, incluso del ámbito internacional. En todo ello, observamos cómo surge la necesidad imperiosa de valorar de una manera objetiva no solamente la calidad, la efectividad, la seguridad de las distintas prestaciones sanitarias, sino que también se observa la necesidad de incorporar criterios económicos en la toma de decisiones, poniendo en la balanza tanto la efectividad y los beneficios en términos de salud que tienen todo este tipo de intervenciones, como también los precios y los costes que conlleva incorporarlos a la cartera de servicios. En este contexto, este grupo profesional muy amplio, en el que se encuentran profesionales tanto del ámbito académico, como en la gestión de los servicios sanitarios, como de instituciones del ámbito de la salud en general, pues han puesto el énfasis en esta necesidad de incorporar estos criterios de evaluación económica de impacto presupuestario en este proceso de toma de decisiones en nuestros sistemas sanitarios públicos. En relación con ello y con esta iniciativa, tengo que decir que desde la Asociación de Economía de la Salud, desde sus orígenes, siempre se ha defendido esta línea de pensamiento, la importancia de incorporar estos criterios económicos en la valoración de las prestaciones sanitarias que se incorporan en la cartera de servicios de cualquier sistema nacional de salud. Es por ello que desde la Asociación de Economía de la Salud, desde el principio, apoyamos también firmando este manifiesto y esta iniciativa que anda por este camino. El objetivo que tiene la sesión de hoy, como digo, es abrir un espacio profesional en el que podamos debatir, compartir opiniones, valoraciones en relación con esta iniciativa. Nos gustaría conocer con más detalle cuál es la propuesta que se hace, conocer también distintas alternativas para ponerla en marcha y sobre todo también poder valorar y debatir sobre los beneficios que una iniciativa de estas características podría traer para toda la población y para la mejora de nuestro sistema nacional de salud. Con este objetivo hemos convocado esta sesión y quiero agradecer también a los ponentes que van a participar en ella por su amabilidad, por dejarnos este tiempo de su valiosa agenda, para poder hablar y debatir sobre esta cuestión. Y nada, desearos que os resulte lo más interesante posible y que en el turno de palabra que abriremos a posteriori, pues que tengamos la confianza de compartir y de exponer y de preguntar todo aquello que nos parezca oportuno, que de la opinión de todos nos enriqueciaremos. Le paso la palabra a mi compañera, Ana García Altés, cuando tú quieras. Muchas gracias y bienvenidas a todas y a todos. España ha sido un pionera en la evaluación económica de tecnologías sanitarias y servicios sanitarios, con artículos publicados de manera ininterrumpida desde muy principios de los años 80. Se han hecho aportaciones teóricas, guías de evaluación económica, estimaciones de umbrales de costa efectividad. La legislación además favorece e incluso exige en algunos casos su uso. Sin embargo, su utilización en la práctica ha sido muy limitada, excepto casos muy puntuales. Dicho esto y sin querer ser agorera, el día en que no podamos pagar las facturas del sistema sanitario está muy cercano, tan cercano como que lo vamos a ver todos. Nos enfrentaremos a ese reto si no se toman decisiones. Cuando llegue, las palancas que tenemos de que cambios son muy pocas o se reducen prestaciones o se reduce la población cubierta o se aumentan los copagos, o combinaciones de ambas tres. Las consecuencias de esto son empeoramiento del estado de salud de la población, pérdidas globales de eficiencia y lo que es incluso más importante, pérdida de un elemento clave de cohesión social, que es el sistema sanitario tal y como conocemos actualmente. Con esto, desde AES, las socias y socios nos sentimos con la obligación de hacer la máxima presión posible para que las herramientas técnicas que existen, en este caso la evaluación económica, se utilice en la práctica. Pues para hablar de estos temas organizamos esta sesión. Esta sesión no va de hispanais sí, hispanais no. La idea es hispanais sí, en el formato que sea, llamémosle como queráis, da igual, no nos vamos a discutir por eso. El tema es qué posibilidades hay, cómo nos podemos organizar, cómo podríamos hacerlo. Y para ello contamos con cuatro ponentes que presento de manera, por orden de intervención. Contamos con Guillem López Casasnovas, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e impulsor del manifiesto por un hispanais ahora o nunca. Félix Lobo, profesor emérito de la Universidad Carlos III y actual presidente del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS. Rosa Vivanco, que hablará como portavoz de Redex, la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del SNS. E Iñaki Gutiérrez, que hablará en calidad de presidente de HTI, que es la Asociación Internacional de Tecnologías Sanitarias. Antes de dar paso a los ponentes, yo doy paso a mi compañera Pilar Pinilla, que nos explicará cómo nos vamos a organizar durante el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Carmen. Y muchísimas gracias a todos los ponentes y asistentes a esta sesión. Como comentaba Carmen, la sesión de hoy, la intención es que sea una sesión abierta, una sesión dinámica. Recordarles que estamos grabando esta sesión, se grabará solamente la parte de las intervenciones de los ponentes y luego la parte del debate no será grabada. Por lo tanto, agradecemos a todos los asistentes. Si, por favor, pueden mantener su micrófono y sus cámaras apagadas durante las intervenciones hasta el momento de debate, donde así podremos proceder a activar la cámara y el micrófono a aquellas personas que quieran participar durante el debate haciendo comentarios o preguntas. Además, si durante las presentaciones existe alguna duda, comentario o cuestión, por favor pueden usar la opción de chat que se encuentra en la parte de abajo en Zoom. Si le dan a chat, pues pueden escribir allí su pregunta y durante las intervenciones las iremos recogiendo y daremos pie a comenzar el debate con esas preguntas que se hayan realizado por el chat. En el momento en el que procedamos al debate, para poder tener un orden en la manera en la que intervengamos, si por favor pueden hacer el uso de alzar la mano o levantar la mano que se encuentra en la función de reacciones en la parte de abajo de Zoom, pues se lo agradecemos para así poder tener un orden de intervención. Intentaremos mantener una combinación entre las preguntas que se hagan por medio del chat, así como preguntas a viva voz y participación en el debate. También, en el caso de que quieran visualizar de algún modo a los ponentes durante las intervenciones, se ha circulado una guía de buenas prácticas antes de esta sesión y pueden cambiar el modo de configuración del Zoom para visualizar a los distintos ponentes durante las intervenciones. Y bueno, sin más, pues ahora le doy pie a Guillem López Casanova, que comenzará con su intervención. Cuando quieras, Guillem. Bueno, buenas tardes, contento de que AES haya tenido a bien poner a debate y a comentar, lo que fue de entrada una especie de muestra de interés que procede, y os lo digo con toda sinceridad, de mi involucración con estos proyectos de Next Generation EU, que como sabéis, Europa está permitiendo que España rehaga parte de su maltrecha economía por el efecto de la COVID, pero también para reestructurar cosas de modo similar a lo que supuso en la etapa de la crisis financiera el Memorándum of Understanding y el rescate de la economía española, que si os acordáis, en su momento supuso la creación de la AIREF. Por tanto, nos situamos en octubre y noviembre, cuando me doy cuenta de la importancia que tendrán estos proyectos de inversión para reestructurar la economía, detecto también cómo se están posicionando diferentes sectores, incluso de la política pública, en promover diferentes aspectos, agencializando cosas desde temas de salud pública, de salud global. Y pienso que quizás estaría bien visto por Europa y ayudaría a hacer una de las cosas que más veces hablamos de los ministros de la salud y que a veces nos falta el músculo este para implementarlo, para que las ideas salgan del papel y lleguen a la práctica, en torno a la creación de una agencia de evaluación independiente. Obviamente, esto me hace pensar en lo que eran mis referentes en mi época de estudio en York, muy cercano a lo que representaba Alan Williams, que era mi supervisor de tesis, y con los recuerdos de cómo Tony Callier en su momento, Alan Maynard, ya andaba un poco débil, que era el brazo armado, el brazo operativo de las ideas de la economía, de la salud y de la evaluación que procedían de York. Y en ausencia de Alan, Tony Callier toma desde el primer momento la creación del NICE. Esto lo recuerdo muy bien. Yo estaba allá y entonces lo que he hecho es contrastar cómo era aquello en su momento inicial, que se correspondería en principio a lo que sería nuestro momento inicial, y lo que es ahora. Y la verdad es que sorprende la criatura, una criatura que se ha hecho adulta, con un desarrollo espectacular, casi 600 trabajadores. Pilar puede dar más detalles que yo sobre lo que representa el pequeño monstruo que es el NICE. Por lo cual, cuando uno despierta y ve que va a nacer una criatura, tiene que saber qué espera de esta criatura. Mi relación con algunos de los stakeholders de allá, recuerdo muy bien a Rawlings, Dillon, en estos momentos incluso mis contactos con Ron Ayers, que está en algunos comités, y ante mi sorpresa por el tamaño de la criatura, me dice, oye, mírate también lo que hacen los americanos, desde el non-profit, que es el ISER, y tendrás una valoración más adecuada de lo que representa hoy la evaluación económica en distintos terrenos de la toma de decisiones. Obviamente, el seguimiento de lo que hacían los franceses lo sabía, porque Lee Rocher, como representante, era un organismo ligado al Senado como presidenta, es compañera de York y, por tanto, había seguido The Liquid y algunas cosas, porque York Zodner cada año nos ilustra sobre cómo está evolucionando El Liquid. Y entonces, bueno, es aquello que piensas, oye, que todo se espabila con el Next Generation y nosotros parece que estamos alejados de esto que va a suponer una refundación de muchos aspectos de la economía española y de la política pública. Entonces, obviamente, comento con colegas, me perdonáis porque esto parece una introducción muy motivacional, pero es un confieso que he vivido, y la respuesta fue, como dicen los ingleses, overwhelming, que todo el mundo se vio la necesidad, el ahora o nunca, posiblemente no acertamos con el título, pero la movida que se produce ya en diciembre y con múltiples versiones y con una involucración de un grupo muy amplio de economistas de la salud es lo que mueve a plasmar en el manifiesto este interés. Sorprende a la empresa el éxito de la iniciativa, no siendo conscientes de lo que posiblemente estábamos empujando al completo. hispanais, teniendo como tenemos una comisión asesora donde está Félix, Jaume, Marta Trapero y otros economistas de la salud que también están haciendo su función y coetáneamente con el compromiso del ministerio a favor de la cuarta valla, iniciada a través de IPT. Entonces, la parte motivational la tenéis en esta primera slide, que es la pretensión que intenta mostrar, clarificar lo que hay detrás de la iniciativa sin ningún tapujo, sin mano izquierda y sin agenda oculta y la propia autolimitación que del análisis que he ido haciendo de este way back a la evaluación económica he podido hacer a lo largo de estos últimos meses. La perspectiva económica, un sector que no solo se ha de contemplar desde el valor que aporta a la salud, sino también a la continuación al desarrollo. Aspectos conventurales son los que os he comentado. Industria, de algún modo consultor de estos temas, el secretario general de Industria, que es alumno y amigo, la ministra Reyes, que sabía de Félix que había sido su profesora asociada en Carlos III, en Economía de la Salud. O sea, complicidades varias en Economía. Tenemos también gente que sigue esta traza de lo que puede representar la economía de la salud en Hacienda con la ministra que mantiene su profesora. Y luego con un interés compartido que yo entiendo que es multijurisdicional. Por lo tanto, las responsabilidades están en el Sistema Nacional de Salud en el territorio, con lo cual el compromiso de que esto es importante tiene que ser compartido. Que el Ministerio de Sanidad mostraba interés en la orden que dio de involucrar ya la evaluación económica en las decisiones, ni que fuesen para IPT y ni que fuese con una encomienda inicial a Génesis, pues daba la idea de que era un momento apropiado. Y hoy en día, que estamos ya todos trabajando en red, sabiendo que haya múltiples agentes que contribuyen a esta tarea. Se trataba de dar un poco más de paraguas institucional, cosa que siempre ayuda a la gobernanza. Y por supuesto, músculo financiero, para que no fuéramos todos con unas pocas, hiciéramos un trayecto supuestamente importante con unas antiguas chiruquillas. Chiruquillas de chirucas, ¿eh? Vale. Y luego, habiendo ya podido aprender de carne propia de los errores, de enfoques políticos, de que basta que uno diga cuatro para que el otro añada dos huevos duros. Bueno, y esto fue un poco la motivación de lo que os estoy comentando. Luego, a lo largo del proceso de seguimiento de la iniciativa, precisar la idea de autoridad independiente, que es muy querida, pero autoridad quiere decir que tenga músculo de forzar algo para cambiar el statu quo. Autoridad quizás es más potestas que autoritas. O al revés, queremos la autoridad de la ciencia que ayude a la toma de decisiones y no el combinar a alguien que haga algo contra su voluntad por decreto ley. La palabra independiente, que suena como si la política sanitaria se hubiese de sacar de la mano de la política del Parlamento, pues también es un poco eufemístico. Lo que estamos hablando es de una autoridad que tiene autonomía dentro de su esfera competencial. Esto me lo sé bien porque cuando me pasé 12 años en el Banco de España, en el Consejo de Gobierno siempre salían los que criticaban que el Banco de España tuviera actuaciones independientes, cuando en realidad nadie es independiente. Lo que eres autónomo, hay una ley de órganos rectores que dice cuál es tu ámbito de actuación y en este ámbito tú estás relativamente protegido. Tienes que hacer audiencia, tienes que hacer hearings, puede haber comisiones de nombramientos de los representantes, pero no es un pim pam pum que se remita a las decisiones políticas del momento. El origen es muy interesante porque quien llama a la evaluación debiera de ser los propios políticos, un consenso político en el Parlamento para que en decisiones que tienen un grado de complejidad y que son susceptibles de un cierto manoseo político en minúsculas, pues alejarlo de esta esfera de decisión con la finalidad de que tengamos guías claras de lo que hay que hacer con una cosa que, como decía Ana, es tan querida y necesaria para la cohesión del país. Esto aún no es del todo así porque llamamos a la evaluación académicos, corporaciones, científicos, clínicos, etcétera, para hacer ver, y esto es muy importante, que la finalidad es de suma positiva. No se trata de quitar competencias a nadie, sino ayudar a la mejor toma de decisiones. También es curioso e importante analizar el alcance de lo que queremos hacer. En términos de optimización, recomendaciones limitadas, recomendaciones solo para investigación, si tienen que ser mandatorias, como en el NICE, que en principio son en tres meses tienes que hacer, o si lo quieres hacer en tono prudencial, que quiere decir haz o explica por qué no haces, todo esto tiene que afinarse dentro de lo que debería de ser ya el proyecto, más allá del manifiesto. Otras cosas importantes, cuándo y cómo tiene que aparecer el precio en estos análisis. Durante la evaluación económica, en la esfera del momento que hace el NICE en el Patient Access, donde hay una posibilidad de revisión de los costes contabilizados o simplemente ex post, que sería solo para mirar el impacto presupuestario y elaborar guías. En realidad, la idea sería una interacción de la decisión conjunta. Para ello hace falta una participación clara, transparente de la industria, con una iteración, incluso con revisión de los precios que se han utilizado en evaluaciones positivas o negativas. A partir de aquí, y voy acabando, Carmen, lo que he podido aportar simplemente es una revisión de la situación, que va desde lo que puede estar haciendo la REVALMED a lo que está haciendo el NICE. Son los dos extremos de un NICE que está cambiando, que tiene ya desde diciembre una propuesta de cambio muy importante, a lo que hemos empezado a hacer nosotros. Entonces, yo me he mirado los IPTs, cómo se han configurado, para bien o para mal. La idea inicial es completamente sólida y robusta. Hay cosas que a mí me parecen que son mejorables o discutibles al menos. He revisado la metodología de Ortega y otros en la adaptación que hacen de Rantucla y he mirado un poco lo que habían sido estos estudios propios de, dicen ellos, la encomienda de génesis de evaluación económica sencilla, de minimización de costes, etc., sin especificar demasiado la revisión de los factores. Esto lo he mirado, lo tengo escrito en un policy paper que está a disposición en la web del CRES. Me parece que son temas abiertos que no se confrontan suficientemente, visto lo que se cuece en otros mundos de evaluación. El papel de los modificadores, como se están introduciendo en cuestiones de tratamientos que afectan a tipos o fuentes de desigualdad. El modificador es el corrector de los AVAX. También en tecnologías innovadoras, ya sean de fast track o que tienen externalidades para otras potenciales indicaciones. Y, de nuevo, remitiendo lo que es la perspectiva social, más allá de los costes asociables directamente al sistema sanitario, al análisis de sensibilidad. Este es un tema que tarde o temprano se tiene que afrontar, con lo cual debiéramos armar pensamientos sobre el tema. En lo que son las guías de Ortega y otros, pues la tasa de descuento del 0 al 5% continúa siendo muy laxa. El NICE y el AISER están hablando de que han trabajado con un 3%, ahora están entre el 2,5% y el 1,5%. Esto se tiene que afinar con un poco más de ciencia y se ha de clarificar un poco más cuando se habla de que hay que contextualizar la evaluación según la disponibilidad de datos. Esto es un poco una ventana abierta que vete a saber que aires de humedad o frío incorpora. En las valoraciones de impacto presupuestario convendría mirar un poco más diferentes elasticidades de respuesta según cuáles sean las políticas con las que estas nuevas prácticas se incorporen, los precios y la gestión endógena de riesgos sobre la efectividad. La consideración de que los ABA son todos iguales dependientemente del momento que se originan, es decir, sin descuento, también es muy controvertida y creo que las metodologías que se están utilizando ahora necesitarían una segunda vuelta y también que hacemos cuando, como es muy conocido, los precios no son los costes unitarios a nivel de proveedores porque entre medio hay las rebajas, los descuentos, los subsidios transversales que hacen que los precios considerados en la evaluación a los costes unitarios haya un buen derecho. También como los escalados y las proyecciones que se hagan de los tratamientos aprobados se tratan en cuestiones de incertidumbre y qué papel se va a dar a la real world evidence. Esto es un tema que cada vez en muchas agencias que viene más importante y que hay que estar preparados para afrontar. Y ya finalmente, este es un tal como lo veo, esto no lo voy a poder desarrollar aquí por falta de tiempo, está en el policy paper y entonces, como siempre, ya que hago una incursión en este terreno de lo que leo y aprendo, esta sería una nota de si yo empezara a trabajar en este terreno, ¿qué guía de navegación utilizaría para no pegarme una castaña por el camino? Entre lo que sería un benchmark de Nice Iser y saliendo un poco del estado actual de cosas que tiene nuestra evaluación económica hoy en funcionamiento. Bueno, y este es un poco lo que usted, esos son las, el decálogo que me ha salido de cómo haría yo este aterrizaje desde la teoría a la realidad, pero como se dice siempre, conviene tener un horizonte porque nunca las ideas son buenas para aquel que no sabe dónde va. Y ya está, muchas gracias por la atención y a disposición si hay preguntas. Gracias. Muchísimas gracias Guillem por tu presentación, por presentarnos en más detalle el manifiesto y sobre todo por tu reflexión tanto en términos de lo que se está haciendo nacionalmente como internacionalmente y tus sugerencias de los próximos pasos a seguir. Bueno, pues sin más vamos a dar paso a la siguiente intervención de Félix Lobo. Félix, cuando quieras, pues todo tuyo. Gracias. Buenos días, muchas gracias a los organizadores y a AES por esta invitación a participar en este interesante coloquio. Yo también advierto que mi intervención naturalmente tiene carácter personal, no tiene nada que ver con el hecho de que ahora presida el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica y mis opiniones van a ser estrictamente personales. Yo me voy a centrar en los aspectos institucionales y organizativos estrictamente. Yo creo que podemos decir que hay un cierto consenso en cuanto a los aspectos técnicos, las guías y demás. Ahora mismo Guillem ha pasado repaso a una serie de temas que efectivamente son controvertidos, pero como ha dicho antes Ana, pues estamos bastante convencidos todos los que estamos aquí y asistimos en la necesidad de la evaluación económica o de la evaluación de la eficiencia. Lo que queremos es mejorarla en nuestro país y entonces la pregunta a la que yo quiero responder es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos que se tomen las decisiones que hay que tomar para que esto definitivamente arranque? Entonces esto es, claro, es una inmensa ventaja. Ya tenemos, diríamos, este consenso entre los profesionales, los técnicos, de que debemos desarrollar estas evaluaciones. También tenemos enseñanzas desarrolladas en varias universidades, tenemos personal preparado, múltiples publicaciones, múltiples estudios realizados en muchos ámbitos desde hace mucho tiempo e incluso tenemos ya buenos análisis de estos problemas institucionales y organizativos como los que recientemente han hecho Juan Oliva, que hizo en el monográfico de papeles de economía española o el reciente artículo que han publicado Jaume Apuch y Juan Oliva. Bueno, esta es una cuestión que a mí me ha preocupado hace tiempo. La clase que doy de introducción a la evaluación económica en muchos ámbitos y la que daba en la asignatura de economía de la salud en la Universidad Carlos III, pues tenía un punto en el que precisamente trataba de esta cuestión y hablaba de que en España tenemos todavía insuficiencias legales. A nivel nacional no tenemos y seguimos sin tener una base legal sólida. Hablaba de insuficiencias organizativas y hablaba también, había un punto que me preocupaba y me sigo preocupando, que es la falta de bases de datos de utilización amplia, normalizadas y que puedan servir de fundamento a los estudios. Esta es la cuestión que yo estrictamente quiero abordar. Entonces, claro, lo primero que yo veo es que aquí tenemos un problema que tiene una dimensión fundamentalmente política. Hay ese consenso técnico, pero parece que el problema que tenemos es cómo convencemos a los partidos políticos, a los políticos, para que realmente tomen este asunto con seriedad y se ponga en marcha de una forma sistemática. Porque, claro, hay muchísimas actividades que realizan las administraciones públicas, pero parece que lo que falta es una perspectiva general, sistemática y una organización firme de estas cuestiones. Yo creo que nosotros, como profesionales, lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que ha promovido AES y lo que también quería el manifiesto, que es explicar las cosas, informar de qué se trata cuando hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias, también de políticas sanitarias, educar en la medida en que podamos hacerlo. Esta es nuestra función. Y yo lo que creo es que lo debemos hacer más con más énfasis que lo hemos venido haciendo hasta el momento. Y quizás deberíamos dedicar más tiempo y más esfuerzo a esta función informativa y explicativa. Y en ese sentido yo creo que algo que tendría importancia es la terminología y el lenguaje. Yo creo que es muy importante que planteemos esta cuestión en positivo. Y que no siempre lo hacemos. Yo, por ejemplo, no estuve muy de acuerdo con que el manifiesto aludiera al hispanais, porque esta es una terminología que yo creo que entendemos nosotros, pero que la gente en general, si le preguntáramos, ¿usted sabe esto de qué va? Nos diría que no. Creo que tampoco, por ejemplo, se ha acertado a hablar de la cuarta barrera. Es mucho mejor decirlo en positivo. Estaríamos hablando de la cuarta garantía. Y también tendríamos que buscar una alternativa a este término de los topes o los umbrales para el ratio incremental coste-efectividad y ponerlo en positivo. Porque, en definitiva, lo que estamos intentando con estos estudios y con esta evaluación es generar más salud para el conjunto de los ciudadanos. Estamos diciendo que ponemos en el centro de atención el coste de oportunidad, es decir, la oportunidad de hacer otras cosas buenas que no haríamos si no dispusiéramos de la evaluación. Yo creo que eso es fundamental, que no demos opción a que nadie entienda que los economistas lo que queremos es ahorrar, recortar, etcétera, etcétera. No, lo que queremos es que el Sistema Nacional de Salud sea mejor y las tecnologías sanitarias se incorporen de una manera racional. Sin duda, estamos en un contexto desfavorable. Todo es desfavorable o muchas cosas son desfavorables en este momento. La pandemia absorbe la atención de todos y, desde luego, de las administraciones públicas y los responsables políticos. También estamos en un contexto, y aquí yo quiero insistir en que el órgano que debería ser protagonista en la esfera nacional de estas iniciativas, que sería el Ministerio de Sanidad, pues es que yo creo que casi deberíamos hablar del mini-Ministerio de Sanidad, porque es lo que hemos tenido en los últimos años y todavía tenemos un órgano que ha experimentado un declive lamentable, un paria político con ministros y ministras numerosos e incompetentes, con algunas excepciones, que se convierte en una moneda de cambio político que, bueno, pues dejaba claro eso que tantas veces han denunciado muchos colegas nuestros, la falta de prioridad política otorgada a la sanidad y a la salud y que ahora hemos visto hasta qué punto era equivocada en ocasión de esta pandemia. Ha habido una mala interpretación de la misión del Ministerio desde las transferencias y desde la crisis financiera que empezó en 2008, que ha determinado que tenga pocos recursos, que se haya ido descapitalizando en personal, en recursos humanos. Yo creo que hay una cuestión clave que nunca se ha resuelto, o mejor, que se estropeó completamente con motivo de las transferencias, que es que no tenemos un cuerpo de funcionarios de sanidad nacional que nos podrá parecer mejor o peor que nuestra administración se estructure en torno a los cuerpos de funcionarios. Esto tiene, sin duda, inconvenientes, pero tiene ventajas. Entonces, yo creo que aquí tenemos un defecto no resuelto importante. Tuvimos la desmembración del Ministerio cuando el Instituto de Salud Carlos III se colocó en el Ministerio de Ciencia y el Instituto de Salud Carlos III la investigación es muy importante, pero también proporciona servicios. Y es verdad que la coordinación entre los dos ministerios no ha sido mala a este respecto, pero yo creo que esto fue un error y que el Centro Nacional de Epidemiología, que es el que nos da la información sobre la pandemia, debería depender de sanidad. Y es que no depende de sanidad, depende de ciencia, aunque hay una buena coordinación. O recientemente hemos visto también cómo se descapitalizaba el ministerio y por razones puramente de distribución de carteras ministeriales se desmembró la agencia ahora de consumo y seguridad alimentaria y nutrición del Ministerio de Sanidad y se colocó en el Ministerio de Consumo. Yo creo que esto ha sido realmente desgraciado, porque la seguridad alimentaria y la nutrición donde mejor están es en sanidad y es como se defiende mejor la salud de los ciudadanos, porque hay muchas presiones y como mejor se defiende es dejándola en el Ministerio de Sanidad como se puso después del síndrome tóxico, porque consumo se trasladó del Ministerio de Comercio al Ministerio de Sanidad por aquello de los grupos de presión y de las áreas de influencia y entonces convenía atribuirla, esa función, al Ministerio de Sanidad. Eso desgraciadamente se ha interrumpido este año pasado, 2020, con esa distinta atribución orgánica. Esto no es demasiado importante, donde estén los organismos, pero en fin, yo creo que todo esto en un contexto en el que el ministerio se convierte en mini ministerio, pues es negativo. Hemos tenido buenas noticias recientes, la creación de una Secretaría de Estado, la Secretaría, se mantiene una Secretaría General encargada de Salud Digital. Bueno, es necesario que haya funcionarios o directivos de este nivel con los equipos... Y también, ¿hay algún micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar? Ya lo hemos cerrado, Félix. Perdona. Pero sin querer te hemos cerrado tú y yo también, Félix, así que perdona por ello. Bueno, pues entonces repito que otra buena noticia que acabamos de tener es el que ya es posible otra vez crear agencias estatales, porque las agencias estatales se habían declarado extinguir. Por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios debía volver otra vez a la naturaleza de organismo autónomo, que ya se sabe que es lo menos autónomo que hay. Y nuevamente esta posibilidad está abierta, y esto es importante. Y además se pueden crear solo por decreto. Esto da una flexibilidad que yo creo que es interesante. Y en este contexto también, pues en definitiva estamos hablando de salud pública y el maltrato a la salud pública también en los últimos años ha sido manifiesto. Aprobamos afortunadamente la ley de salud pública, pero se quedó empantanada sin desarrollar con la crisis y hemos visto las consecuencias que esto ha tenido con ocasión de la pandemia. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Madrid en 2007 se llegó a suprimir el Instituto Madrileño de Salud Pública, que tenía una gran tradición, y se suprimió la Dirección General de Salud Pública, que no se recreó hasta varios años después. Esto da idea del clima. También podemos pensar que hay algunos elementos favorables. La propia pandemia nos está exigiendo de manera clara elaborar proyectos para el futuro, para el futuro del país. Efectivamente, los fondos europeos abren también oportunidades. Y como ha dicho muy bien Ana, la necesidad de ganar en eficiencia en el Sistema Nacional de Salud es clarísima si pensamos en el medio plazo. Hoy mismo se acaba de anunciar que nuestro nivel de deuda pública ya alcanza el 117% y, claro, esto no va a ser un dato irrelevante en el corto o medio plazo. Vamos a tener que recuperar algún nivel de solvencia fiscal. Estamos también con una cuestión que es institucionalmente compleja de resolver, porque tenemos la relación entre el Gobierno Central y la Administración General del Estado versus las comunidades autónomas. Tenemos una pluralidad de organismos ya existentes que tienen algo que decir y que se ven afectados y que hay que resolver, como son la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la propia Dirección General de Farmacia, la red Revalmed que está despegando, la agencia que está en el Instituto de Salud Carlos III, la Red de Evaluación Nacional, la futura agencia de salud pública que está anunciada, los organismos autonómicos, en fin, un panorama bastante complejo. Y también puede haber alguna dificultad con los distintos grupos profesionales que están interesados en la evaluación. Yo desde aquí defiendo el carácter multidisciplinar de esta tarea. Muchas veces yo digo que es mejor no hablar de farmacoeconomía, porque parece que es de los farmacéuticos, no hablar de evaluación económica, porque parece que es de los economistas, mejor hablemos de evaluación de la eficiencia. Pero, en fin, la multidisciplinaridad tiene que ser una bandera que debemos defender. Y luego también estamos en el marco de posibles reformas del Sistema Nacional de Salud, de las que se habló, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Reconstrucción, que hubo intervenciones brillantísimas y que insertan la cuestión de la que estamos tratando en este marco más amplio. También hay preguntas que responder en cuanto al contenido de lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando de evaluación de tecnologías sanitarias o también de evaluación de políticas? Yo diría que, bueno, también hay un margen para la evaluación de políticas transversal, que abarque no solo la política de salud, sino otras políticas. Y también recordaría que aquí está la cuestión concreta de la evaluación de las inversiones, que, por cierto, tenemos una Oficina Nacional de Evaluación de Inversiones, digamos casi oculta, que no sabemos muy bien lo que hace, que también estaba exigida por el memorándum de standing o sus secuelas, pero que fue mucho más descafeinada de lo que fue la IREF, que afortunadamente no fue descafeinada del todo. Pero aquí también hay que tomar decisiones. ¿Cuál va a ser el contenido de estas tareas de las que estamos hablando y cuál es su relación con otras evaluaciones transversales, como son las generales de políticas diversas o las de inversiones? Yo estoy convencido, y lo repito y lo reitero, que una cuestión fundamental es el aspecto normativo y que nos hace falta una ley formal, es decir, una ley votada en cortes, aprobada por el Congreso y el Senado, para poner en marcha definitivamente estas cuestiones. Actualmente no tenemos una base legal suficiente, si se ve con detalle la regulación actual, pues es una regulación insuficiente, y esto lo exige nuestro sistema jurídico. No podemos saltarnos este requisito fundamental, y que además es que es bueno que lo hagamos así, que lo tengamos que hacer así. Tiene innumerables ventajas. En torno a un proyecto de ley se pueden aglutinar muchos apoyos y puede servir como un banderín de enganche y una idea movilizadora. La forma que ya tome de ley especial, o si nos vamos a centrar en los medicamentos, pues en la ley del medicamento, de garantías, esto ya son decisiones menos relevantes. Pero desde luego, yo creo que todos tenemos que estar convencidos de que esto no va a marchar mientras no haya una ley formal que lo propulse. Y tenemos entonces, y voy terminando, una opción también de tipo organizativo, que si nos vamos a decidir por un organismo unificador o una red más dispersa. Yo aquí creo que habría que considerar, y no es que yo me esté manifestando de una manera absolutamente sin pensar que esto no tiene que ser objeto de discusión, sino más bien como un elemento, una opción a discutir. ¿Qué es la opción unificadora? Yo, por un lado, veo cómo en los países de nuestro entorno la mayoría de los países tienen una agencia única para hacer evaluaciones de este tipo. Y propondría, y ya para ir terminando, un ejemplo que tenemos en nuestro propio país que es interesante, que es la organización de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que tiene una función básicamente coordinadora, es decir, ahí la Administración General del Estado en estas materias tiene competencias muy limitadas de coordinación, legislación básica, pero pocas competencias directas ejecutivas. Pero entonces la agencia tuvieron que resolver, fue una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso, y tuvo que resolver este problema del engarce entre el papel del Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas. Y yo creo que es un ejemplo a seguir. En la agencia hay unos órganos ejecutivos, que son el presidente, que tiene más una función de representación institucional, hay un director ejecutivo, más hacia adentro, más para resolver, poner en marcha la organización, y luego hay un consejo de dirección. Y el consejo de dirección de la agencia, la ley dice en su artículo 4, que es el órgano rector de la agencia. Es una especie de consejo de administración. Y es un consejo de administración en el cual están sentados representantes del Gobierno de la Nación y representantes de las comunidades autónomas. También de las entidades locales, y también hay algún miembro representativo de entidades como las organizaciones de consumidores y usuarios, y lo que llaman organizaciones económicas, lease patronales y sindicatos. Y además tienen un mandato de cuatro años. Es decir, que no pueden ser cambiados por el Gobierno antes de que transcurra el mandato. Tienen un mandato fijo. Como ocurre, por ejemplo, con el presidente de la AIREF. El presidente de la AIREF tiene la suerte de que son cinco años y, por tanto, se sale totalmente del ciclo electoral. Pero, en cierta manera, también esto es lo que ocurre con la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y esto yo creo que es muy importante. Sacar a sus órganos responsables del ciclo electoral estricto y que no sean personas que se hayan de cambiar cada vez que viene un nuevo gobierno. Y finalmente... Siento interrumpirte, pero ya te oí decir finalmente. Así que... Sí, sí, termino ya. Luego hay una comisión institucional que representa a todas las comunidades autónomas que tiene carácter consultivo y otra, un consejo consultivo donde están organizaciones de tipo ciudadano, económico, sindicatos, etcétera, etcétera. Así que simplemente yo pondría como un posible ejemplo, una posible alternativa, esta Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y esto es lo que quería decir. Perdón, me he pasado dos minutos. Muchas gracias. No hay problema. Muchísimas gracias, Félix, por tu intervención y sobre todo por ese comentario que hiciste sobre la necesidad de tener un debate informado. Así que en eso es lo que nos estamos intentando centrar. Bueno, pues a continuación le doy paso a Rosa que nos hará una presentación con la perspectiva de la red de agencias. Rosa, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ya a diferencia de los compañeros, he preparado una presentación, unas cuantas diapositivas. A ver si podemos... Sí, se ve la presentación general. La vemos bien, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, como ha comentado Pilar, a Sigurusa María de Iván, actualmente directora del área de evaluación de tecnologías sanitarias en ACUAS y en representación de redes. Les explicaré la evaluación de tecnologías sanitarias en España desde la perspectiva de la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Y como he dicho, es muy explicativa esta presentación. La charla se ha estructurado en estos seis puntos y comenzaré definiendo qué es la evaluación de tecnologías sanitarias, BTS. La definición actualmente aceptada es la de un proceso multidisciplinar que usa métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología sanitaria en los diferentes puntos de su ciclo de vida. El propósito es informar los procesos de toma de decisiones con el objeto de promover un sistema sanitario equitativo, eficiente y de alta calidad. ¿Y cómo se determina el valor de una tecnología? Pues evaluando las consecuencias previstas y no previstas de su uso en comparación con las alternativas existentes. Las dimensiones incluyen seguridad, eficacia, efectividad clínica, costes, implicaciones económicas y además cuestiones éticas, sociales, culturales, legales, aspectos organizativos y ambientales, así como implicaciones más amplias para el paciente, los familiares, los cuidadores y la población. Por lo tanto, el valor general de una tecnología puede variar según la perspectiva adoptada, las partes interesadas e involucradas y el contexto de la decisión. Una vez descrita la ITS, pasemos ahora sí a hablar de qué es Reddits. Reddits es el principal recurso de evaluación de tecnologías sanitarias no farmacológicas en España. La red nació con la misión de generar, difundir y facilitar la implementación de información destinada a fundamentar la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Salud. Está formada por siete agencias autonómicas y una del Estado que trabajan de manera coordinada con una metodología común y bajo el principio de reconocimiento mutuo y cooperación. Por lo tanto, el objetivo fundamental de las redes es proporcionar información basada en la evidencia útil y relevante para apoyar la toma de decisiones sobre la incorporación, desinversión o uso apropiado de las tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud con la finalidad de promover la equidad, cohesión y sostenibilidad del sistema. ¿De dónde venimos? A partir de los años 90 se van creando progresivamente organismos públicos de evaluación de tecnologías sanitarias en diferentes comunidades autónomas en el Instituto de Salud Carlos III. En el 95 se introduce por primera vez en normativa de cartera la referencia al concepto de ETS para incorporación de nuevas técnicas. De la Ley de Cohesión y Calidad del 2003 pasamos al Real Decreto del 2006 donde se establece la obligatoriedad de evaluar las tecnologías como requisito previo para la actualización de cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. En 2012 como un paso más en el proceso de consolidación de la cooperación en evaluación de tecnologías sanitarias con la entrada en vigor del Real Decreto y por acuerdo del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud se crea y atribuye a Reddits la evaluación de las nuevas técnicas tecnologías o procedimientos con carácter preceptivo y previo a su utilización en el Sistema Nacional de Salud. Desde su creación la coordinación de la Reddits se asignó al Ministerio de Sanidad como así se ha venido reflejando en los diferentes reales decretos de estructura orgánica del Ministerio y actualmente la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia pasa a coordinar Reddits además de identificar tecnologías emergentes y organizar los procedimientos evaluativos de las prestaciones sanitarias. También nos gustaría aprovechar para hacer un apunte sobre la Cartera Común de Servicios y es que para su definición detalle y actualización se tienen en cuenta la seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia y utilidad terapéuticas de las tecnologías, las alternativas asistenciales, los grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales y su impacto económico y organizativo. Por lo tanto este procedimiento está regulado por una norma anteriormente mencionada destacando la importancia insistimos de la evaluación. En resumen la red es un órgano de asesoramiento científico-técnico cuya finalidad principal está orientada a fundamentar la toma de decisiones sobre la incorporación, exclusión y modificación de las condiciones de uso de las tecnologías sanitarias no medicamentosas contribuyendo además al uso apropiado de las mismas, al incremento de la calidad y a la disminución de la variabilidad en la práctica clínica. Por lo tanto la creación de la red en España responde a la necesidad de ser efectivos y eficientes en las ETS. ¿Y cómo funcionamos? La red es un órgano colegiado y funciona de la siguiente manera existe un consejo formado por las agencias la secretaría técnica la dirección general de cartera y la de salud pública. El consejo funciona en dos órganos la comisión permanente formada por la secretaría una presidencia y una presidencia y el pleno compuesto por las agencias la dirección general de cartera y la secretaría técnica. La presidencia y vicepresidencia se ejercen de forma rotatoria por las personas titulares de las direcciones de las agencias y se renueva anualmente. Se realizan plenos donde se establecen las líneas generales de actuación del consejo se aprueba el plan anual y se propone la incorporación de nuevos miembros. ¿Y qué es lo que hacemos? Principalmente a gestionar de forma coordinada la elaboración de los productos dentro de un plan de trabajo anual siendo la mayoría de estos productos informes de evaluación. Estos informes se desarrollan siguiendo un marco metodológico común y dentro de una estructura colaborativa alineado con las recomendaciones de ETS de la red europea EUNETA. El plan de trabajo se pondera en función de las características de los productos y se equilibra la carga de trabajo para cada agencia en función de la complejidad de ellos y más adelante ya les explicaré cómo se llega a este plan de trabajo. ¿Qué son estos productos? Como he comentado el core principal son los informes de evaluación de tecnologías sanitarias y se utilizan para apoyar la toma de decisiones en cartera. También se elaboran guías de práctica clínica, se participan estudios de monitorización, se desarrollan informes sobre pseudoterapias y se aportan herramientas metodológicas y procedimientos comunes para así promover la actualización y la mejora continua. Anualmente aproximadamente realizamos entre 50 y 60 informes. En el caso de las guías esto está gestionado por guías salud con secretaría en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud que también forma parte de REDES. En cuanto a los desarrollos metodológicos destacaremos unos cuantos no entraré en detalle de todos ellos destacaremos por supuesto la guía metodológica para la elaboración de informes de evaluación de tecnologías sanitarias también la estandarización del proceso de identificación y priorización de necesidades de evaluación la estimación del valor monetario de un año de vida ajustado por calidad el plan de detección de tecnologías nuevas y emergentes también implicación de pacientes de la industria entre otros todo protocolizado. Los estudios de monitorización ¿qué son? Estos estudios de monitorización que están regulados por esta orden ministerial son registros evaluativos de intervenciones y técnicas en su mayoría implantes en fase de posintroducción en cartera por su necesidad sanitaria cuando por ejemplo existe incertidumbre sobre su efectividad en la práctica clínica habitual o su eficiencia o bien se desconoce su comportamiento en grupos de población específicos o es previsible que haya un alto impacto económico u organizativo. Sin entrar más en detalle en este esquema se refleja la estructura del funcionamiento de los estudios de monitorización donde participan las agencias las comunidades autónomas el consejo interterritorial y la CETA. ¿Qué más hacemos? Pues desarrollamos herramientas como por ejemplo PRITEC y PREGPC para ayudar a la priorización de las tecnologías y las guías a evaluar. Y en esta línea también comentar este documento que está basado en el análisis de decisión multicriterio que plantea una herramienta complementaria para la toma de decisiones que incorpore sistemáticamente además de costes y beneficios de las innovaciones médicas otras dimensiones como los aspectos éticos organizativos legales sociales junto con la perspectiva de las diferentes partes interesadas. Después de explicar lo que hacemos en las siguientes dos diapositivas presentamos cómo se llega a este plan de trabajo. La elaboración del plan se coordina por la Dirección General de Cartera Común y parte de las necesidades expuestas por las comunidades autónomas seguido de una priorización realizada por el Comité Asesor de Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud o CEPAF y esto sirve tanto para los informes de evaluación los estudios de monitorización las guías y en el caso de los desarrollos metodológicos esa propuesta del Consejo de la Red. Además en 2016 se implementó el Sistema de Identificación de Tecnologías Nuevas y Emergentes y este sirve para realizar el plan de detección. Por lo tanto las comunidades autónomas realizan propuestas de temas a evaluar anualmente o bien a demandas y existe alguna necesidad específica a lo largo del año. La CEPAF realiza la priorización atendiendo a criterios de relevancia beneficios existencia de alternativas y grado de incertidumbre. Las propuestas que desde la Comisión estiman que son relevantes y precisan evaluación se asignan en el plan de trabajo y la red nos encargamos de evaluarlas. El plan de trabajo es aprobado por el Pleno del Consejo de la Red y se informa al Consejo Interterritorial. Todo este proceso estructurado como he comentado se lleva a cabo con el uso de la herramienta PITEC y con esta forma de realizar el plan de trabajo se garantiza que se evalúan aquellas tecnologías priorizadas y se realizan informes de evaluación a través de la red para evitar por ejemplo duplicidades. Aquí os muestro el plan de trabajo del 2020 que es accesible a través de la página web y se puede consultar los encargos por ejemplo de este año. Por lo tanto desde la creación de RedEx en 2012 hemos evaluado más de 300 tecnologías sanitarias hemos elaborado cerca de 30 productos basados en la evidencia y 23 documentos metodológicos. ¿Qué más hacemos? Producción científica pero además de comunicaciones y ponencias la producción científica se basa fundamentalmente en artículos publicados en el ámbito nacional e internacional tanto con la participación de grupos de trabajo como por ejemplo en el grupo de economistas de la salud con el que se ha publicado más de 20 artículos como con otras organizaciones internacionales y aquí os muestro algunos de ellos. ¿Cuál es el impacto del producto principal? Los informes de evaluación como ejemplos se han escogido los siguientes informes de ACWAS no entraré en detalle cada uno de ellos pero vemos por ejemplo como estos informes han ayudado a tomar decisiones que conllevaron a la modificación del Real Decreto del 2006 y por lo tanto se ha modificado cartera. En cuanto a la financiación de RedEx el criterio de distribución a las agencias es proporcional a la carga de trabajo según su experiencia y recursos y el porcentaje ponderado atribuido a cada actividad. Inicialmente esto se hacía a través de convenios y actualmente el presupuesto de RedEx se encuentra en los presupuestos generales del Estado y para este año se ha aprobado un incremento presupuestario para elaboración del plan de trabajo del 2021. En cuanto a la estrategia de difusión disponemos del manual de publicaciones del Ministerio para formato común que está en proceso de actualización hay una memoria también de actividades la difusión de los productos se ha realizado a través de un plan de comunicación y se hace a los solicitantes también a través de la página web de RedEx y también en las páginas de las agencias. También celebramos las jornadas RedEx que tienen el objetivo de ser un espacio de debate y la oportunidad de que los técnicos puedan participar en talleres y sesiones se han debatido múltiples cuestiones que afectan a la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel regional nacional e internacional y este 2021 en el que ACUAS tendrá la presidencia del consejo y será la encargada de organizar esta jornada se ha propuesto que pueda convertirse en diversos días al año para potenciar el intercambio de experiencias e ideas ya vos iremos informando Y aunque RedEx en el ámbito internacional es la charla a continuación del compañero Iñaki Gutiérrez y de Barzulea me gustaría destacar en esta diapositiva la participación en diversas redes internacionales como HTI donde el actual presidente es Iñaki y Ninata otra red donde la semana pasada precisamente participamos en su congreso anual presentando RedEx como ejemplo de cómo mejorar la efectividad y eficiencia de la ETS trabajando en red y tuvo bastante aceptación muy buena aceptación y varias agencias participan en la detección de tecnologías innovadoras a través de otra red que es Eurescan y también participamos en GIN Otro aspecto a destacar a nivel europeo es EUNETA ¿Qué es EUNETA? En 2006 se crea EUNETA con el objetivo de desarrollar documentos metodológicos comunes para la evaluación de tecnologías sanitarias en el marco de la Unión Europea Las agencias de RedEx han participado y participan en las Join Actions a través del desarrollo de herramientas documentos metodológicos elaboración de informes colaborativos con otras agencias europeas también está la NICE aquí workshops paneles de expertos asesoría en diálogos tempranos entre otras cosas y este mayo finaliza ya EUNETA y se consolida así su misión y en mayo también se habrá aprobado ya el nuevo reglamento de ETS a nivel europeo del que están pudiendo participar los miembros de Reddit aportando comentarios y observaciones a la dirección general que es la representante de la HTA Network y de esta forma de colaborar en las ETS podremos hablar con más detalle a partir de entonces acabo esta presentación explicando que en 2021 también es el año en el que Reddit se plantea un plan estratégico cabe destacar que la mayoría de agencias a nivel internacional se están planteando cambios similares dados los retos a los cuales nos enfrentamos que son comunes a todas del plan estratégico nos gustaría destacar los siguientes puntos el primero establecer sinergias muy importante entre la red y los agentes implicados evaluadores decisores otros profesionales pacientes que permitan mejorar la adecuación de las demandas y expectativas de los usuarios finales mejorar también los procesos metodológicos internos e incorporar herramientas de inteligencia artificial para desarrollar para agilizar el desarrollo de estos informes y también el diseño de estudios con uso de datos del mundo real para generar evidencia entre las algunas detectadas también mayor pragmatismo como por ejemplo con la elaboración de fichas que sinteticen los resultados de los informes para ayudar en la toma de decisiones y sistematizar la incorporación de las dimensiones que he ido comentando como son las dimensiones organizativas legales éticas sociales y medioambientales también queremos mejorar en la comunicación de los productos y los resultados de las actividades de redes y de la forma de trabajo para que su labor llegue a quien ha de llegar cualquier duda consulta sobre la red nos podéis encontrar en estas direcciones y esperamos con esta presentación haber dado a conocer más la red de evaluación de tecnologías sanitarios en España ya habéis visto que hay mucha información y mucho trabajo disculpad si un poco de brisa en algunas diapositivas quiero también aprovechar y dar las gracias a los compañeros y compañeras de redes este es mi primer año y he de decir que me he sentido muy bien acompañada por ellos y por ellas así como por la secretaría y la dirección general y también quiero dar las gracias a AES por esta oportunidad y así haber podido explicar un poco más qué es Reddits muchas gracias Muchas gracias Rosa María por tu intervención por habernos contado un poquito más de lo que está haciendo Reddits actualmente todos los documentos metodológicos y el impacto que está teniendo así como la participación en redes a nivel nacional como internacional Bueno pues para finalizar con las intervenciones ahora damos paso a Iñaki que nos va a dar una perspectiva internacional en este campo Muchas gracias Iñaki cuando quiera Bueno muchas gracias a AES por organizar estas jornadas que yo creo que son muy pertinentes y bueno me han dejado los compañeros anteriores me han dejado el listón muy alto porque las presentaciones han sido de muy alta calidad y además bueno es decir que Rosa también me ha dejado el listón de las agencias en el nivel en el nivel que esperábamos o sea que en esa parte también sin más yo también voy a utilizar una presentación que la voy a compartir ahora y tenemos un reto porque tenemos el reto de hacerlo dentro de los de los 15 minutos que que nos han que nos han puesto espero que que se vea la presentación está un poco adelantada la tiro para atrás bueno lo que se me planteaba perdona estamos viendo el modo presentador ah vale sí porque estamos a ver si me deja ahora sí ahora lo cambio porque es que estoy con doble pantalla muy bien el reto que me planteaban era hablar un poco de la evolución de la evolución de la evolución de la tecnología sanitaria a nivel internacional y cuáles son en estos momentos las perspectivas que van primero hacer un descargo de responsabilidad un disclaimer diciendo que bueno que las ideas y opiniones en esta presentación no representan para nada las de la sociedad en la que soy presidente ni la ni la ni la red de evaluación de la tecnología sanitaria española ni el bioef del cual soy director ni osteba del cual soy soy coordinador si no son opiniones e ideas del propio presentador la agenda de la charla va a ir una de dónde venimos dónde estamos y cuáles son las tendencias a nivel internacional y luego si es caso en el debate hablaremos de cuál es el sentido de la vida que serían las tres preguntas fundamentales hablaremos un poco o hablar un poco del rol de la ETS a nivel internacional las agencias de ETS españolas y su presencia a nivel internacional la nueva definición de evaluación de la tecnología sanitaria y su impacto y su importancia la importancia del contexto hablando del hospital base HTA o regional HTA las nuevas fórmulas para la toma de decisiones la incertidumbre de la evaluación de energías sanitarias en Europa y yo creo que es algo trascendente y fundamental porque eso nos va a afectar teniendo en cuenta las nuevas políticas en salud a nivel europeo las tendencias a nivel internacional el tema de los procesos deliberativos la integralidad de las evaluaciones la incorporación del valor y los valores desde el inicio las realidades y retos y por qué no alugar un espanais y sin embargo eso lo dejo un poco ahí sí que decir que me dolió bastante cuando salió el manifiesto sobre todo por muchos compañeros porque yo creo que se hizo una eliminación de cuáles eran las políticas de evaluación y los trabajos en evaluación de tecnologías sanitarias que se llevan desde el inicio y desde que la evaluación es evaluación ¿de dónde venimos? y aquí hablar un poquito de los paradigmas en los años 70 y esto es una modificación de una presentación de Murray Gray hablaban de hacer mejor la eficiencia o de hacer las cosas menos costosas y se hablaba del paradigma de la eficiencia y esto estaba ligado a la primera crisis gorda que tuvimos después de la crisis del 29 en los años 70 y se combinó con mejorar la calidad seguro que muchos de vosotros sufristeis los modelos los medulos FQM y los Joint Commission que se implementaron en prácticamente todos los sistemas de salud y que se combinaron con el sistema de eficiencia para hacer bien las cosas que se decía ya los años 90 se incorporó la parte de hacer las cosas correctas y aumentar la efectividad se decía que había que no solo ser eficiente no solo tener más calidad sino que había que mejorar el valor y se empezó a hablar de un paradigma que en estos momentos tenemos implementado y que en realidad no se liga a valor y a valores que es el tema de innovación y de hecho ahora en estos momentos en el siglo XXI hablamos de otro paradigma y se liga a los retos de sostenibilidad del siglo XXI que dicen que hacer las cosas que tienen valor y entonces llegaríamos al paradigma de hacer bien las cosas correctas la otra que tenemos y eso es un problema de lenguaje yo se lo pongo mucho en mis en mis presentaciones que es que tenemos un reto como idioma que nosotros tecnología en general lo llamamos a un cachivache y sin embargo en el arcotango sajón tecnología tecnología en realidad es la aplicación sistemática y conocimiento científico otro tipo de conocimiento organizado a tareas prácticas es decir es responder a preguntas que se hacen los sistemas el que sea en este caso el que nos ocupa es el sistema de salud con respuestas que pueden tener diferentes formatos y de hecho tecnología sanitaria y esto tampoco vamos a descubrir la pólvora tecnología sanitaria ya en los años 80 en los años 70 la primera agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que surgió en el mundo aunque hay controversia si fue CEDIT o fue la OTA dice que tecnología sanitaria es cualquier intervención que pueda ser utilizada para promover la salud a fin de prevenir diagnosticar o tratar una enfermedad o para la rehabilitación o la atención a largo plazo y esto incluiría los productos farmacéuticos los productos sanitarios los procedimientos y los sistemas organizativos y cada vez más hablamos de respuestas globales y no de tecnologías individuales la otra y el gran paradigma de cambio la definición de evaluación de tecnologías sanitarias de finales de los 90 que era la definición de INATA decía que la evaluación de tecnologías sanitarias era el proceso sistemático de valoración de las propiedades los efectos y el impacto de la tecnología sanitaria y que podía abordar tanto las consecuencias directas y deseadas como las tecnologías indirectas deseadas de las tecnologías como las indirectas y no deseadas y sin embargo el nuevo paradigma de evaluación y aquí pongo un poco la esto no es no es no es mío es una es el Roadmap for Systematic Priority Setting in Health Technology Assessment que es un libro que recientemente ha publicado USAID en el que viene un poco cuál es la historia de la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel internacional con la OTA como primera oficina en generarse en 1975 por decir acabó con la con la legislatura de Ronald Reagan y cómo fueron surgiendo diferentes diferentes agencias de evaluación de tecnologías sanitarias a nivel internacional España tuvo un rol preeminente desde el inicio y de hecho bueno pues la primera agencia en crearse a nivel a nivel español fue la agencia catalana que en aquel momento se llamaba ATM luego ATRM luego se se convirtió en ACUAS y en aquel momento a nivel internacional se nombraba COTA que funcionó en 1991 o OSTEBA que se generó en 1992 o AETS la agencia del Carlos III que se generó en 1994 AETSA que se generó en 1996 es decir antes de que surgiera NICE que es en estos momentos lo que tenemos como paradigma de evaluación a nivel internacional que surgió en 1999 sí que es cierto que el programa de evaluación de tecnologías sanitarias en el Reino Unido había surgido en 1993 pero antes que NICE había cuatro agencias de evaluación de tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud en España además de eso decir que la presencia internacional no solo es que se generaron agencias de evaluación de tecnologías sanitarias desde el inicio sino que su presencia internacional fue muy alta a nivel europeo en la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias inicialmente en el proyecto y luego en las diferentes acciones conjuntas se ha llegado a ser líderes de paquetes de trabajo mostrando que las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias españolas tenían alta preeminencia y alta calidad tanto metodológica como de capacidad de producción en INATA que es la red de evaluación de tecnologías sanitarias a nivel internacional en los años 90 que surgió en los años 90 fundada por varias agencias españolas uno de los presidentes fue José Asúa hemos estado hablando de Michael Rawlings hemos estado hablando de Chris Hensal hemos estado hablando de diferente gente sobre todo a nivel del Reino Unido pero no tenemos que obviar que la sociedad de evaluación de tecnologías sanitarias internacional el 33% de los presidentes que ha tenido desde que se formó han sido presidentes del Estado español Alicia Granados en el 2003 Laura Sampietro Colón en el 2007 2009 y en estos momentos se ocupó la presidencia de la red y no solo eso dentro del board de la sociedad internacional en estos momentos hay dos personas del Estado español que conforman el board de esa sociedad igualmente además de ser fundadores de la red Euroscan que es la red internacional para la identificación de tecnologías nuevas y emergentes en estos momentos tanto la presidencia como la coordinación científica están ocupadas por personas de la red Reddits y además personas que han tenido alta relevancia a nivel internacional igualmente tenemos una presencia bastante alta y Rosa ha mencionado la Reddits Week este año por primera vez hemos incorporado a la red de evaluación de tecnologías sanitarias de las Américas porque compartimos muchísimas más cosas además del idioma compartimos muchísimas más cosas relacionadas con el formato de sistemas de salud y este año por primera vez la red de evaluación de tecnologías sanitarias de las Américas que está soportada por la Organización Panamericana de la Salud ha compartido y ha participado en la red de Twig en la jornada que nosotros organizamos como red y además de ello pues en el caso y eso también lo ha mencionado Rosa alguno de los miembros de la red de evaluación de tecnologías sanitarias española y como hacemos producción de guías de práctica clínica hemos conformado o hemos sido partes del board de GIN que es la red internacional de producción de guías de práctica clínica ¿dónde estamos? bueno la primera es que tenemos una nueva definición de evaluación de tecnologías sanitarias que pone en relevancia la importancia del contexto que se generan nuevas iniciativas a nivel de toma de decisiones sobre todo el toma de decisiones a nivel hospitalario como un contexto totalmente diferencial o a nivel regional del cual hablaré un poquito más adelante además hay nuevas fórmulas para la toma de decisiones y luego sí que es cierto que hay una incertidumbre en cuál va a ser el rol o el papel de la evaluación de tecnologías sanitarias en Europa en cuanto en cuanto a la definición que ya la ha puesto Rosa anteriormente la nueva definición de evaluación de tecnologías sanitarias que es asumida tanto por la sociedad internacional de evaluación de tecnologías sanitarias como por la red de evaluación de tecnologías sanitarias internacional que fue producida en 2019 establece que es un proceso multidisciplinario y no voy a hablar muchísimo más y Félix lo ha dicho muy claramente que utiliza métodos explícitos para evaluar el valor de una tecnología de salud en diferentes puntos de su ciclo de vida y aquí siempre hablamos de la introducción de las tecnologías pero no hablamos de la utilidad y la adecuación de las tecnologías en la práctica clínica y de la desinversión la nueva definición ya habla de que la evaluación es necesaria no solo en la introducción de la tecnología en un paquete de prestaciones sino en el uso de la tecnología y en la desinversión es decir en la última parte del ciclo de vida y la otra que pone y pone muy alto el listón dice el propósito es informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo eficiente y de alta calidad y ahí pone la fase sobre qué debe de evaluar la evaluación de tecnologías sanitarias dice que es un proceso formal sistemático y transparente que utiliza métodos de vanguardia comparte la definición anterior que dice que son las consecuencias deseadas y las no deseadas y incluye dimensiones que las dimensiones que habitualmente se evalúan como la seguridad y la efectividad clínica pone el énfasis y eso es muy importante los costes y las implicaciones económicas pero habla de otros aspectos que normalmente se obvian en muchas de las evaluaciones como las cuestiones éticas las sociales las culturales y las legales y por primera vez incluye un aspecto que está siendo y que dentro de la pandemia lo hemos visto como trascendental que es el impacto ambiental es decir la producción de la tecnología los desechos que se producen cómo tiene que asumir la sociedad es decir no solo es el hablaba antes Guillem del impacto desde el punto de vista de la sociedad y hablábamos pero hay impactos muchísimo más simplemente de la producción de la tecnología es decir la contaminación que produce la producción de la tecnología o el que en estos momentos somos muy dependientes del este o de los países digamos del oriente y el transporte y la huella de carbono que eso dejan o cuando estamos produciendo tecnologías que luego las tenemos que desechar la huella que dejan en el medio ambiente y luego otra cosa que impone como cosa importante es las implicaciones para el paciente los familiares los usuarios y la población en general y la otra cosa que pone como alto énfasis y que es una tendencia en estos momentos es que el valor general puede variar según la perspectiva tomada es decir que no solo es dependiente del país no solo es dependiente de la organización no solo es dependiente de cómo se maneje sino la perspectiva que tiene es decir desde qué punto de vista se hace las partes interesadas involucradas y el contexto de decisión en otros países se está hablando de que tenemos un paradigma de evaluación a nivel con agencias estatales bueno eso podría ser en algunos países como es el caso de Francia pero no hay que obviar que en el caso francés por ejemplo hay agencias que están ligadas a los hospitales como es Cedid se habla de otros países en Europa como Italia en el cual sí que es cierto que hay una agencia que se ocupa de las tecnologías no farmacológicas a nivel del ministerio que es Agenas de los fármacos que es Aifa pero por otro lado hay que recordar que Italia está conformado en regiones y que hay agencias regionales a nivel italiano en el caso de Alemania se ha mencionado antes por parte de Guillem Iquik Iquik no impacta las políticas de introducción de tecnologías a nivel alemán y de hecho los que digamos introducen la tecnología bien fármacos o bien dispositivos es el GBA o es BMJ hablábamos de NICE como paradigma de modelo nacional pues NICE impacta y impacta lo que impacta y de hecho hablando con el actual CEO pues su impacto relativo y el impacto es fundamentalmente en Inglaterra y en Irlanda del Norte cuando por otro lado la toma de decisiones a nivel de las digamos de las diferentes naciones del Reino Unido cada una de las naciones tiene su propia agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que sí que es cierto que se coordina lo mismo que nos coordinamos en el caso de Redex a nivel del Reino Unido pero que Health Improvement Scotland o Wales HTA también existen y luego podríamos hablar de otro país federal como es Canadá en el cual existe un organismo nacional que ejerce de alguna manera de coordinación de las actividades que es CADAD que es la agencia de evaluación de tecnologías y fármacos pero existen agencias regionales existen agencias de los estados federados se ha mencionado también el caso del ICER el ICER no impacta para nada en las políticas de salud en Estados Unidos a nivel global es decir en el departamento de salud o digamos el cirujano general americano no tiene en cuenta las políticas de ICER y por otra parte cada uno de los proveedores de salud que hay ser permanente o Blue Cross Busill etcétera cuentan con su propia unidad de evaluación de tecnologías sanitarias ¿a qué vamos? una la primera sería la importancia del contexto y aquí pongo un ejemplo de uno de los proyectos europeos digamos de mayor impacto que fue el proyecto Adopta coordinado por una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias y hospitalarias curiosamente española que es la unidad del clínico de Barcelona el proyecto Adopta es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que desarrolló tres productos para mejorar la práctica de la evaluación de tecnologías sanitarias y hospitalarias como una digamos una parte consustancial y diferencial en la evaluación la evaluación de tecnologías sanitarias significa realizar actividades de evaluación de tecnologías sanitarias adaptadas al contexto del hospital para las decisiones de gestión y de hecho tiene en cuenta no solo ya los aspectos económicos del impacto digamos en la organización sino los aspectos relacionados con algo que es importantísimo en la introducción de una tecnología en un hospital que son los aspectos organizativos y cómo van a modificar las formas de hacer la otra es que ya no se puede hablar del valor porque en principio la tendencia internacional es hablar no solo de valor y no puede ser separado de los valores ¿por qué? porque si vamos a los principios fundamentales de la bioética ya fundamentan que por ejemplo la seguridad se refiere a la no maleficiencia el primum nocere que la eficacia se relaciona con la beneficiencia es decir con hacer las cosas que supongan un cambio en el valor en el sentido de la mejora de los tratamientos porque los costes y yo creo que ahí debiéramos de hacer un énfasis los costes o la evaluación económica se relacionan con la justicia y yo creo que es un aspecto muy importante pero los aspectos por ejemplo los aspectos organizativos legales culturales u otro tipo de aspectos se relacionan con otro aspecto fundamental que es el aspecto de la autonomía la otra que pone también en énfasis la definición de evaluación de tecnologías sanitarias actuales es la perspectiva de valor es decir no abordamos no afrontamos el valor y eso tiene una traducción a los costes y a los precios dependiendo de quiénes somos es decir no es lo mismo ser un enfermo que ser un ciudadano que ser una profesional que ser un gestor o que ser una persona que trabaja en políticas de salud y que todas las perspectivas deberían de ser tenidas en cuenta en procesos deliberativos aquí tenemos un ejemplo bastante gráfico en el que vemos un manzano y dice bueno pues la primera persona dice bueno pues es un manzano la segunda persona dice que bien manzanas voy a comerlas la tercera persona dice mira cuántos kilos de manzanas va a dar porque eso me va a procurar un valor es decir todo ese tipo de cuestiones todo ese tipo de perspectivas deben ser incorporadas como formatos que nos hagan tomar la mejor decisión para cada contexto concreto por otra parte cuál es la evaluación de la tecnología sanitaria y cuál es su rol actual primero es recuperar conocimiento relevante para la toma de decisiones la segunda es establecer un diálogo que soporte la toma de decisiones y la tercera es establecer un proceso que facilite o sustente las decisiones y para eso digamos tiene tres dimensiones una dimensión cognitiva de generación de conocimiento una dimensión normativa que es establecer un diálogo y cada vez más y Reded se lo ha puesto muy de manifiesto se incorporan a los diferentes perspectivas a los diferentes digamos roles en la toma de decisiones y es un valor de la evaluación de la tecnología sanitaria es tener en cuenta todas esas perspectivas y finalmente es establecer un proceso que facilite o sustente las decisiones la evaluación de la tecnología sanitaria no toma decisiones y luego la tamanida evaluación de la tecnología sanitaria es la obligatoriedad yo creo que la obligatoriedad debía ser que debieran de haber evaluaciones pero en el proceso de evaluación de la tecnología sanitaria que es ayudar en el establecimiento de metodologías de análisis de valor y de los procesos en analizar el contexto en incorporar los diferentes grupos de entidades en evaluar y en beber los valores y en proveer conclusiones adaptadas al contexto no hay un fundamento para establecer una obligatoriedad y de hecho lo que se habla de NICE en estos momentos de decir cuánto impacta en NICE en los TRAS no sé si luego lo podrá comentar más Pilar Pinilla pero sí que es cierto que NICE impacta en la introducción en cartería de servicios de alguna manera sobre todo en Inglaterra que no tanto como decía antes en el caso de Escocia o en Gales pero sí que es cierto que luego los TRAS tienen una capacidad per se y por eso en cada uno de los TRAS o en cada uno de los consorcios hospitalarios que están relacionados con el NHS tienen unidades de evaluación que les ayudan a tomar decisiones sobre relacionadas con cada uno de los contextos de aplicación finalmente y teniendo en cuenta una de las cosas que comentaba aquí debiéramos de hablar de hasta qué punto la evaluación de tecnologías sanitarias tiene que trabajar y en qué por una parte estaría la parte de generación de conocimiento que sería la parte del assessment o la parte del análisis de la evidencia que existe la parte de la price la parte de establecer recomendaciones para los tomadores de decisiones y hasta qué punto la evaluación de tecnologías sanitarias tendría que participar en las decisiones finales y en Europa bueno pues decir que las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias del Estado español participaron desde el inicio en los primeros incepciones de la evaluación de tecnologías sanitarias en Europa desde los proyectos EURASES en el 97-98 el ECTA-ECAGI un informe elaborado bajo la coordinación de Egon Johnson en el que participó por ejemplo Laura Sanpietro Colón en el proyecto y en la incepción del EUNETA Project incluso en el mantenimiento de la EUNETA Network antes de la generación de las Joint Action 1, 2 y 3 en las cuales como he dicho hay un rol preponderante y si vamos a la participación creo que hubo un análisis por parte de una de las personas de la red en la que se veía que la participación o el rol de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias españolas en la producción de informes dentro de la red EUNETA era uno de los más altos y no el más alto y en el caso de las acciones conjuntas en el caso de los productos conjuntos era el más alto tenemos en estos momentos una indefinición de hacia dónde va a ir la evaluación de tecnologías sanitarias en Europa y quizá bueno debiera ir ligada a una relación sobre cuáles van a ser las políticas en salud a nivel de la Unión Europea Iñaki perdona que te interrumpa si podemos ir finalizando voy acabando como decía ¿cuál es el rol que se ha tenido en EUNETA y en INATA y en Reddits? bueno como decía ha sido el país más activo en producción el país más activo en colaboración y Reddits es considerado como un ejemplo eficiente de colaboración tal y como demostramos en el caso de una presentación el otro día en INATA y es un modelo copiado en otros entornos de hecho es el modelo que se ha tomado como paradigma en países como Italia o en otros países federales ¿hacia dónde vamos? y con esto terminaré bueno la tendencia a la evaluación es tendencia a la evaluación de la tecnología a favorecer procesos deliberativos y aquí menciono un paper del Global Policy Forum de la sociedad internacional que habla de la importancia relativa de los principios y las acciones que son sensibles al contexto y que deben de ser consideradas a la luz de los factores políticos, legislativos y operativos y que pueden influir en el funcionamiento de cualquier entorno de evaluación de tecnologías sanitarias que hay las tendencias en estos momentos es a una visión integral de la evaluación desde la perspectiva del problema y su resolución a la incorporación de los valores al análisis de valor desde el inicio es decir no de la evaluación de la ética la evaluación de los aspectos organizativos de los culturales o los sociales sino imbuir en el análisis de la seguridad en el análisis de la eficacia en el análisis de la eficiencia los valores es decir imbuir la ética imbuir los aspectos organizativos ilegales dentro del análisis de la seguridad de la eficacia y de la eficiencia y finalmente cuáles son las realidades y por qué no a lugar a un hispanais esto lo cojo de diario médico el 12 de noviembre de 2018 es decir la evaluación de las agencias sanitarias no podemos jugar a ser Dios y la función de las agencias no es tomar decisiones sino hacer que esas decisiones sean informadas es decir la obligatoriedad de que haya una evaluación y la otra es que deberíamos exigir a los decisores que justificaran sus decisiones pero no hay rendición de cuentas y finalmente dos flashes para la reflexión la evaluación económica es un elemento necesario y debiera ser incluido siempre o casi siempre aunque hay veces que no es necesaria la evaluación porque ya hay otros dominios que nos hacen que no valoremos una tecnología como un supuesto valor y luego una reflexión que también quería añadir que dice que no todo lo que cuenta puede ser contado y todo lo que no puede ser contado cuenta y sin embargo y con eso lo quería decir creo que tenemos varios retos por delante por una parte tener un papel más proactivo con el innovador y los sistemas es decir acercarnos más a lo que nos va a impactar en los sistemas hacer un análisis de necesidades y empezar desde la demanda y no desde la oferta ya no se habla de tenemos que evaluar las tecnologías que nos llegan más bien lo que tenemos que hacer es generar las tecnologías que necesitamos incorporar a los distintos agentes y ahí hablábamos de las perspectivas adecuar la demanda y las expectativas es de los usuarios finales es decir estar más cercanos a los profesionales la otra es ha hablado Félix de necesitamos una nueva ley y yo diría que es lo que necesitamos es cumplir la legislación vigente Rosa ha puesto el énfasis de que para incorporar una tecnología en el sistema nacional de salud se necesita nueva evaluación la ley ya la tenemos y luego finalmente la integración de datos de vida real que ya lo estamos haciendo las agencias de evaluación y tecnologías sanitarias en el estado español con los ejercicios de monitorización yo creo que la monitorización posintroducción debiera ser parte de los análisis sobre todo en tecnologías prometedoras que no han demostrado valor a nivel de la evidencia que se supone comunicación y evaluación del impacto mejora del uso de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias y una de las cosas que yo creo que es fundamental es que no tenemos tanta capacidad instalada de evaluación y no podemos perder capacidad instalada es decir tenemos que aprovechar las capacidades instaladas de evaluación en España a la academia es decir acercarnos más a las universidades y que las universidades generen profesionales que ahí decía Félix que tenemos que ser multidisciplinares claramente sí estar más cercanos a las sociedades científicas a las administraciones y la otra es que tenemos un reto un reto básico que es el uso del dato y bueno Esker y Casco gracias muchas gracias muchas gracias Muchísimas gracias Iñaki por darnos esa perspectiva internacional y también por resaltar el papel que digamos las agencias y distintas agencias han tenido en ese panorama internacional a nivel nacional pero a nivel que han tenido estas agencias nacionales a nivel internacional a lo largo de los años Bueno pues con esto terminamos las intervenciones de nuestros ponentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!